Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre el miedo y cómo puedes convertir ese miedo en coraje, en deseos de echar para adelante. En cualquier momento puedes sentir miedo, es normal que eso ocurra. El miedo es un obstáculo que tú te impones a ti mismo. La fuerza de cualquier miedo es la que tú decidas darle, la que tú decidas otorgarle. Y con la misma certeza con la que decides sentir miedo, puedes decidir dejar ese miedo atrás en tan solo un instante. Puedes transformar el miedo en coraje. El miedo atrapa tu atención y te alerta sobre, bueno, algunos peligros de verdad reales que puedan estar allí. El miedo elevará tu nivel de conciencia y te empujará a estar plenamente preparado o preparada. Y esas cosas son realmente buenas y útiles. Y esas cosas que son buenas para ti. Pero una vez que los miedos hayan hecho su trabajo, el tuyo es el de seguir avanzando, seguir para adelante. Deja que el miedo te prepare y luego haz rápidamente aquello para lo que realmente te has preparado. Y el miedo te ha ayudado. La fuerza, el progreso, el logro, la realización provienen precisamente de haber enfrentado esos miedos. Haciendo aquello que temes, obtienes una fianza y da confianza enorme e incrementas fuertemente tu efectividad. Cada miedo constituye una oportunidad para crecer en confianza y coraje. Enfrenta el miedo y descubre la fuerza de tu coraje.